minutos y Agnemos tiene lista a nuestra señorita Colombia con otra de sus de otra de sus atuentes. Yo ya me entregué. Ay no me voy a ir. Yo ya. Súper lindo. Además si quieren que les diga eso está súper súper de moda. También en Colombia Moda la semana pasada vimos como esos pantalones así globitos, los enterizos, entonces yo creo que. Es más de sport, ya como para ensayos, cualquier cosita ya más tranquila. Imagínate si ese es el desayos de los accesorios que son collares muy grandes, muy vistosos pero muy muy elegantes y aquí tenemos otro talento, este es de Renata Lozano de Cali, que es otro talento colombiano y estas joyas artesanales de Nubia Moreno del Chocó, entonces tenemos una vueltica para ver por detrás el collar, es que eso es lo que más chévere me parece, es por delante y por detrás, me encanta. Es uno solo está aquí. No es para estar. Sí. Por favor, además. Realmente invitada a nuestro sofá. Esa clase de interés que se le ve muy bien a las mujeres, muy muy altas como Natalia. Yo intento que ya todos se le guste. Todos se le guste. Ay, hombre. Dios mío, entonces. Bueno, ustedes estaban aquí saludando y es que si ustedes ven tenemos a otra invitada muy especial en este sofá, Diela Marina. Diela, bienvenida, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Con audióloga, con especialización en comunicaciones y ella es la dura aquí para trabajar el tema de voz con presentadores, con actores, mejor dicho, con todo el que quiera aprender a hablar para medios de comunicación. Cualquier cosa aquí con Adiela. Muchas gracias. Bueno, Adiela, ¿qué cosas has trabajado con Natalia a nivel de expresión verbal y comunicativa? Ok, con Natalia hicimos un trabajo bien interesante en lo que era trabajar la voz en cuanto a ubicarla, proyectarla, porque el 90% de las actividades que ellas hacen durante el reinado están mediadas con micrófonos. Entonces, el trabajo del micrófono es muy importante para que se entienda, para que la voz se proyecte, para que se oiga con impacto, para que cojan una voz que genere más presencia. Eso fue un trabajo inicial que hicimos. Y también me hizo como creerme el cuento más, porque a mí eso me costaba un poco de trabajo y Adielita como ella me ponía como a decir, si soy la señorita Colombia, soy linda, puedo hacer esto, lo otro, porque de verdad que eso era algo que yo no me acostumbraba, es decir, como que a sentir esa presencia de reina, para mí fue algo como un poco duro de acostumbrarme, como más tímida. Son niñas muy lindas, pero pues se ven enfrentadas a un mundo nuevo, que es el mundo de ser reinas, enfrentarse al público, a diferentes eventos, a los medios de comunicación. Entonces, tienen que creerse el cuento para poder proyectarlo, ¿no? Y entonces empezar a acoger toda esta presencia escénica, todo el ímpetu de reina. Sobre todo porque, pues vemos muchas candidatas que llegan a señorita Colombia y que han estudiado comunicación social o están estudiando, pero en el caso, pues de la gran mayoría de reinas que tenemos hoy aquí, han estado, digamos, por lo menos en esa etapa de reinado, pues alejadas de los medios. Es el caso de Natalia que estudia finanzas y uno por lo general dice, no, pues matemático, claro que estudiaba ingeniería química, Silvia, pues administración y tú en esa época también estudiabas como... No, no, yo siempre estudié comunicación. Ah, mujer. Pero entonces ahí debe ser un poquito más complicado, ¿cierto? Sí, definitivamente hay que desarrollar la habilidad y la habilidad en todas las áreas, ¿no? Desde lo corporal para poderse mostrar, desde la voz, desde el mensaje también hay que desarrollar toda la habilidad de expresión para que en conjunto generen más impacto. Adiely, ¿cómo se hacen esos ejercicios? Ahí se ponen prácticas, ¿es que la enseñan? Bueno, con el apla de la enseñanza. Sí, el lápiz no se usa ya. Yo soy una opositora del ejercicio del lápiz por dos razones bien importantes que yo quiero que la gente entienda. Uno, el lápiz genera tensión en la articulación y cuando uno genera tensión en la articulación lo que hace es que encierra la voz. Y dos, genera tensión en la voz y lastima los pliegues vocales. Siempre hay que abrir el espacio. Es el lápiz, ¿no? Es lo que hay que abrir el espacio. Es el lápiz, ¿no? Es lo que hay que abrir el espacio para el tema de modulación de la voz y de expresión y... Mira, se debe abrir más la boca, generar más espacio, relajar más las estructuras. Básicamente son tres cosas. Uno, trabajo de relajación, que es relajar toda la estructura de la voz, de los labios, la laringe. Dos, ubicar el sonido, ubicarlo en los parlantes naturales de la voz, que son el facial, el pecho especialmente, que son el de la presencia escénica y el de la autoridad. Y tres, trabajarlo, trabajar muy bien la respiración para que la voz no se les ahogue, para que no se les corte, para que tenga volumen. Básicamente esas tres cosas serían muy importantes. ¿Hay algún tipo de elementos que podamos utilizar para aprender a...? Yo traje unos taquitos, que en vez de cerrar la boca lo vas a abrir. A ver, ¿cómo funciona? ¿Quieres uno? Dale. Bueno, a ver. ¿Y eso se pone donde? Son pasitos de borrador. Son pasitos de borrador, taquitos. Los ponemos en los dientes, acá. No lastiman los dientes, abre y permite la movilidad de los labios. Y cuando uno hace este ejercicio... Y habla paisa, entonces ahí se le dice... Ya habla paisa. Ya habla paisa. ¿Por qué sale paisa para que no sirve? Este ejercicio te ayuda... Es difícil, no es fácil. Este ejercicio te ayuda a abrir, te ayuda a ubicar los puntos precisos de articulación con la lengua, porque no te está alterando ningún punto de articulación. Y si trabajas un poquito de resonancia, te ayuda a vibrar la voz más adelante. A ver, si no te ofrece. Te borra todos los defectos. Manejame con la lengua. Entonces, es un borrador, es un borrador. Ah, bueno, eso. Soy la señorita Colombia. Un poquito de ejercicio, nada. Está buenísimo. Está buenísimo de ejercicio, pero bueno, entonces nos quedamos aquí para acompañarnos por esas recomendaciones. Y qué tal si a esta hora de la mañana empezamos a pensar qué vamos a hacer del muercito, fácil, rico, económico, sobre todo, aquí está el reto gourmet. Borrador, sí. No coman borrador, coman el reto gourmet, ya. Hola. No, 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 no. Ya pensando hacerse en ocho con borrador. Bueno, porque es muy, muy rico y muy fácil. Una combinación exquisita. Y ahora con esta hombre, que antoja. Bueno, yo me voy a llevar a la noche. Nati, ven, acompáñame, por favor. Pero yo estoy feliz. ¿Qué pasó? Pero qué hago, no puedo ser más, de verdad, es una manera de estar agarrándote, porque te voy a traer acá un momentico donde... Douglas, ¿verdad? ¿Cómo estás, Douglas? Gracias. Natalia, ¿cómo estás? Nati, mira. Douglas es experto en grafología. No ha dicho el tele, la firma, el chequeo, una cantidad de cosas. Bueno, Douglas, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué queremos para Nati? Bueno, realmente para darte un poquito de proyección y darle un poquito de tips a los televidentes de cómo eres por dentro, me gustaría, por favor, que me firmaras y me pusieras tu fecha de nacimiento para analizarte un poquito, ¿sí? Mi firma, mi firma. Sí, sí. ¿Qué se analiza en la firma, Douglas? Se ve un poquito rasgos psicológicos, emocionales y a nivel espiritual, y uno ve un poco las tendencias de la persona de cómo se puede proyectar hacia afuera, o sea, es como te presentas ante el mundo, y es bien importante que la firma sea un trazo seguro, que se vea regia y que se vea segura de sí misma, sobre todo ahorita que ella va a representar a Colombia, ¿no? Y en este concurso tan importante. Muy bien. Fíjate que naces el 12 de agosto del 87. Sí. Ok, entonces aquí tienes ya... ¿Se hace una sumatoria o algo? Sí. ¡Ya casi! Ajá. El 12 de agosto. Ajá, entonces sería aquí. Ajá. Se hace una suma del... Entonces, aquí te da 9, entonces, ¿qué pasa cuando te da un número 9? El número 9 es el número más completo porque contiene ya todos los números, es un número que tiene un principio activo, eso te da mucha seguridad, mucha firmeza, y aparte tienes mucha conexión con tu mundo mental. Tienes un número 3 que te conecta con tu niña interna, entonces por eso es que eres tan dulce, tienes esa cara así tan hermosa de niña buena, pero como el 9 te conecta un poco con los dioses de la mitología, te puedes conectar mucho con el dios Marte, porque el 9 se asocia numerológicamente al dios Marte, que es el dios de la guerra. Entonces, tienes un número, como eres signo Leo, entonces tienes dos características a tu favor, que es la melena, que es muy digna de una leona, y aparte de eso, esa seguridad que tú puedas proyectar. Pero mi recomendación, numéricamente hablando, es que te puedas conectar con esa parte fuerte, regia, para que no solamente muestres dulzura, sino seguridad, y saques un poquito esa leona y puedas rugir con fuerza para que el jurado quede bien impactado contigo. Gracias. Por el tipo de letra, fíjate, el tipo de letra es una letra, tiene muchas curvas, ¿ok? Eso que tienes una energía femenina bastante marcada, eso te hace bien sensual, un poco erótica a nivel de tu proyección de tu figura, porque tienes una figura muy hermosa, y no te muestras al 100% porque tienes rasgo de timidez. Esa timidez hace que de alguna manera te veas mística, un poquito misteriosa, pero yo te recomiendo que proyectes toda esa energía que tienes adentro, porque también puede ser un poquito melancólica. Fíjate que haces tu letra y vas hacia atrás, vas hacia atrás, entonces tienes tendencia a recordar muchas cosas del pasado. Entonces, te puedes conectar con elementos ya ocurridos, entonces la idea es que trates de conectarte con el aquí y el ahora, tu presente y no pensar tanto, lo que salga, que salga del corazón, porque esa es la mejor fórmula. Y recuerda que para un Leo, el elemento que lo conecta es la nobleza y el órgano que lo rige es el corazón. Entonces, si te conectas con eso, vas a proyectar todas estas cosas hermosas que tienes aquí en tu letra y en tus números, ¿no? Muchas gracias. Y la dejemos ir a mis universos porque no nos la devuelven. No, no, gracias a ti. Qué buenos datos, de verdad, que interesante. Sí, lo bueno es que te conectes con esta energía, porque tienes todos los elementos, yo te recomiendo de todo corazón y con toda la humildad que saques toda esa energía de fuerza, porque eso te va a ayudar muchísimo en el momento que te vayas a confrontar en este concurso que además es bien difícil, ¿no? Y de mucho reconocimiento mundial. Pero qué bien, qué buenos consejos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Fabio. Muchísimas gracias. Y me la llevo otra vez. Gracias. Gracias a ti. Ya con la fama de organizar esa fiesta de quinto año, ¿qué vamos a hacer? Sí. O sea, vos y tú por allá, lo muy santísimo. Sí, el delgado, tu asesor es maquillaje. Ahora pasamos a otro. ¡Vamos a ver! Esto se está poniendo bueno y entramos en materia de una vez. Peter, sabemos que Natalia se tiene que ir sola con todo lo que tú le has enseñado durante este tiempo. Cuéntanos qué es lo importante, qué es lo que ella tiene que resaltar en su maquillaje. Mejor dicho, ¿qué le enseñaste? Bueno, desde que estuvimos en Cartagena, ella siempre ha sido como muy curiosa en preguntar los colores, cómo le queda bien, qué debe realzar. Y bueno, pues tuve la fortuna de maquillarla en Cartagena. Ha sido un proceso donde se ha enseñado todo lo que tiene que ver con los colores, la teoría del color. Y lógicamente, pues para mis universos se lleva un ajuar completo también en maquillaje, colección de colecciones. ¿Cuál es el color que mejor le queda a Natalia, por lo menos en los ojos? Natalia le quedan bien las tonalidades cálidas, como el dorado, los bronces, el café, realza mucho con su estacionalidad. Además que ella, esos colores son los preferidos por Natalia. Sí, exactamente. Nati tiene una mirada como muy profunda, como penetrante. ¿Te toca ayudar, digamos, o marcar el ojo alrededor para fortalecer esa mirada? Bueno, realmente la belleza que ella tiene es una belleza muy natural, que simplemente con realzar y colocar ciertos colores que le dé un toque más de luz, más de vida, con eso ya logramos que se embellezca mucho más. Ella no necesita casi nada. No. Así maquillaje, no hagan eso de día sin maquillaje, todo eso, porque sería la ganadora toda. Ay, tan bella, no, Dios mío, aquí me quieren, aquí me quieren. Oye, y las tonalidades, por ejemplo, para los labios, porque lo estoy viendo un tono muy natural, muy claro, pero también brillante. ¿Se maneja, por ejemplo, tonos rojos para la noche o definitivamente los rojos para Natalia, no? Bueno, realmente nosotros tenemos una gran variedad de colores y cuando utilizamos maquillaje para el día, le damos un poco más de expresión a los ojos, los lados lógicamente van a ir en un segundo plano, van a ir simplemente con un brillo y de esta manera pues damos un toque más natural al maquillaje. Para la noche sí podemos utilizar, porque podría ser más protagonista los labios y dándole un segundo plano más a los ojos, podemos utilizar tonos fuertes. A Natalia, pues como ustedes vieron, cuando fue elegida señorita Colombia, yo le coloqué un fucsia y es un color que ella tenía miedo que yo se lo colocara, pero realmente fue un color que le ayudaba mucho más perta para la noche, para ese día de coronación. Excelente, pues gracias a esos buenos consejos de Peter. Natalia está lista para irse solita, porque recordamos que ayer...